hola a todos vamos a hablar el día de hoy de reserva ovárica y de su importancia de conocer esta reserva ovárica es importante antes de hablar de reserva ovárica que hablemos un tipo de fisiología para entender que la reserva ovárica la mujer tiene como todos ustedes saben un reloj biológico ese reloj biológico consiste en que la mujer nace ya en sus ovarios con un pool o una cantidad de óvulos definida desde su edad fetal empiezan a acumularse óvulos acumularse óvulos y ya al nacimiento la mujer tiene un promedio de 1 a 3 millones de óvulos en sus ovarios en el momento que la mujer ya nace ese reserva de óvulos nunca más vuelve a producir óvulos si ya el ovario tiene los óvulos con los cuales va a empezar su vida y ese ovario lo que hace progresivamente aunque no ha empezado su primera menstruación lo que empieza es a perder óvulos por una programación genética se considera que la mujer empieza desde su nacimiento con 1 entre 1 a 3 millones de óvulos y ya cuando llega a la edad de la primera menstruación que conocemos con el nombre de menarquia ya la mujer tiene entre 300 a 400 mil óvulos si pueden ver desde el nacimiento hasta el momento de la primera menstruación ya hubo un desgaste importante de muchos de una gran cantidad de óvulos entonces la mujer a partir de su primera menstruación arranca como les dije entre 300 y 400 mil óvulos y todos los meses a pesar de que tenemos la creencia de que la mujer a pesar de que la mujer ovula un solo óvulo arranca en una carrera entre unos 500 mil óvulos todos los meses para seleccionar entre esos 500 a mil óvulos cuál es el mejor óvulo y es el que va a terminar ovulando y como se pueden dar cuenta esos 500 o 1000 que arrancaron esa carrera todos los meses se pierden entonces con el tiempo como no se vuelven a producir óvulos en los ovarios se va acabando la reserva de óvulos o sea todos los meses se van reduciendo la cantidad de óvulos de los ovarios y esa reducción de la cantidad de óvulos de los ovarios con los años se va agudizando y llega un momento en la vida en que la mujer pues los óvulos se acaban cuando la mujer se le acaban los óvulos que se dan un promedio entre los 45 o 50 años se llama la menopausia y eso significa que ya el ovario no tiene óvulos y que la posibilidad de tener un embarazo pues es mínima porque se acabaron los óvulos en el ovario cómo se evalúa la reserva ovárica la reserva ovárica se evalúa mediante exámenes de laboratorio primero uno enfoca a la paciente o la pareja cuando llega a la consulta de fertilidad sea buscando un bebé recuerden que fertilidad es una pareja que lleva un año y no queda en embarazo y lo primero que hacemos es evaluar si el ovario tiene una adecuada reserva y evaluar si el ovario ula la reserva ovárica se evalúa con algunos exámenes de laboratorio los cuales se hacen en sangre los exámenes de laboratorio es una hormona que se llama la FSH o hormona folículo estimulante y una hormona que se llama la hormona antimuleriana con esos exámenes de hormona antimuleriana y FSH evaluamos la reserva ovárica y luego realizamos una ecografía transvaginal para evaluar porque ecográficamente nosotros podemos evaluar la cantidad de óvulos que tienen los ovarios todos estos exámenes los vamos a hacer durante la consulta de fertilidad entonces la ecografía y exámenes de sangre para evaluar la función o la reserva ovárica si en todos los exámenes que nosotros hacemos encontramos que hay una reserva ovárica baja significa que nosotros tenemos que decidir rápidamente la estrategia de tratamiento para que la pareja se embarase hay diferentes estrategias de tratamiento a veces el ovario tiene una baja reserva y me dice no esperemos más si lleva mucho tiempo buscando un bebé estimulemos el ovario con medicamentos para que el ovario ovule la gran mayoría cantidad de ovulitos que pueda de acuerdo a su reserva y lo veremos con un tratamiento de reproducción que se llama la partida de la cirugía y solucionemos rápido y embaracemos rápido porque no sabemos si en los siguientes meses o el tiempo siguiente vamos a tener una ausencia ya total de la reserva ovárica o pérdida de los ovarios si tenemos hay mujeres que pueden tener un exceso de reserva ovario o sea hay enfermedades como el síndrome ovario poliquístico en el cual hay una alta cantidad de ovulitos en el ovario y entonces nos podemos nosotros decidir y evaluar cuál es la dosis de medicamentos o cuál es el tipo de tratamiento para quien no excesiva para que el ovario excesiva no responda excesivamente a algunos medicamentos que hacen que el ovario induzca la ovulación pero como se puede ver que evaluar la reserva ovárica es clave para definir el tipo de tratamiento si la reserva ovárica es baja o nos damos cuenta de que el ovario tiene muy pocos óvulos y no responde a los tratamientos o si el ovario ya no tiene óvulos o sea la reserva de óvulos está muy baja entonces hay otras estrategias de tratamiento que podemos utilizar como la utilización de óvulos de donantes o estrategias con medicamentos para tratar de que los pocos óvulos que tenga el ovario puedan responder a los tratamientos y obtener un embarazo entonces conociendo la reserva ovárica podemos nosotros determinar el tipo de tratamiento y qué vamos a hacer por supuesto entendamos que hay otros factores que pueden estar involucrados hacemos un análisis integral en la pareja y si la alteración solamente es una alteración en la reserva ovárica entonces ya tenemos que definir los diferentes tipos de tratamiento conociendo esta reserva ovárica y todos los demás factores que afectan la fertilidad ayudaremos a las parejas a que logren tener un embarazo lo más rápido posible lo importante entonces es acudir a consulta a tiempo y entender que cuando ya cumplan un año buscando un bebé y no queden en embarazo debemos tener una asesoría con especialistas de reproducción asistida o de fertilidad para que ustedes pues logren tener o cumplir ese sueño de tener un bebé y Gracias por ver el video.